El Universal TV Soy Juan Pedro Rivera, Instituto de Física de la Universidad Nacional. Es un experimento que está mostrado en muchos libros y generalmente se dice que hace falta que el vaso esté completamente lleno sin nada de aire. Entonces lo que vamos a hacer es tapar el vaso con una tarjeta, le damos vuelta y observamos que al quitar la mano el agua no se cae a pesar de tener un poco de aire adentro. El truco está en que a la hora de apretar la tarjeta contra el vaso la aprieto ligeramente para que cuando recupere su forma plana se haga un poco de vacío y sea la presión atmosférica del aire la que mantenga la tarjeta en su lugar y el agua no se cae. El agua sigue teniendo peso pero lo compensa la presión atmosférica que empuja con una fuerza cercana a un kilo por centímetro cuadrado. Entender es placentero y espero que próximamente nos veamos en alguna otra cápsula de ciencia para ti.